La orilla verde de la ciudad Soy el vecino de un vecindario que amasa diario tu mundo y paz Yo suelo amanecer de nieve en el andar Valermo es un balcón que se niega a olvidar A quien vino el fregón, su dura libertad Por esta calle pasó mi pueblo soñando un sueño de no acabar En calle Jumbo no hay campanario y en su silencio crece el malbó Otoñamente no te pereza la milonguita de algún gorrión La tarde vieja entra al boliche y piensa un trago crepuscular Cuando el violento salmo del truco me echa un envido de eternidad Yo suelo verdecer amaneciendo aquí con árboles y sol Y gorrión y país, que hermoso despertar Que amanece raíz Por calle Jumbo, por calle Río, por calle Pueblo del Porvenir Por esta calle pase y no calle, levante un canto de hombre y país Venga y levántelo, grite yo soy de aquí Venga y levántelo, grite yo soy de aquí Venga y levántelo, grite yo soy de aquí Venga y levántelo, grite yo soy de aquí